Cuando decimos no, siempre es no, ¿no? A veces cuando hablamos de las familias es como... ¡Jo, es que me dicen las familias! ¡Jo, es que lo tienen todas y todos! Claro, ¿cómo les vamos a excluir? Igual siete años, ocho años darle un instrumento así, sin ningún acompañamiento, ningún tipo de responsabilidad educativa, creo que me parece una importante irresponsabilidad. Creo que si tú le puedes decir a tu cría, por ejemplo, quiero este videojuego, ¡no! Igual aprendes desde muy pequeños que cuando te digo no, es no, también les va a servir para otras cuestiones, ¿no? Y que no tengamos miedo a decirles que no, aunque lo tenga todo el mundo, y no es cierto que lo tiene todo el mundo, lo hemos utilizado todos y todas. Yo lo he utilizado con mis padres, ¿no? No, es que lo tiene todo el mundo. Ya, a ver, no, no lo tiene todo el mundo, no todo el mundo tenemos las mismas posibilidades, ni tenemos los mismos recursos, ni todo el mundo no. Y creo que es importante, ¿no?, educar también en el no, de que si cuando te dicen no, tienes que respetar ese no. Y creo que en ese caso es verdad que las familias se encuentran con bastantes dificultades de cómo educar, ¿no?, de una forma igualitaria a sus criaturas con el respeto a las tecnologías. Pero es que nos tenemos que empezar a empapar, ¿no? Podemos vivir en el mundo offline, y es verdad que nos puede dar mucha pereza, sobre todo el tema de youtubers, ¿no? Porque encima la gente youtuber habla muy dirigida a la adolescencia, pero creo que es importante que estemos presentes en esa realidad, ¿no? Y que veamos y que sepamos quién es X youtuber que ven tanto.